Soy una taza, una tetera, un plato hondo, un cucharón Soy una taza, una tetera, un plato hondo, un cucharón soy una taza, 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 una tetera, tera, tera, un plato hondo, 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 un cucharón para que cocines tu cuerpo mi salsa y le da el movimiento a tu masa para que sacudas y quemes tu grasa, no me coloques de adorno en tu casa no me uso la cocina en salón, esto se bate con el cucharón tú eres loca con el piberón, tú me agachas y rompes tacón soy una taza, una tetera, hondo, hondo un cucharón soy una taza, una tetera, un plato hondo